El sociólogo Miguel España insta a los nicaragüenses en este proceso electoral a que reflexionen y vean las propuestas y el panorama electoral como se presenta de esa manera, depositar el voto informado y consciente, ya que se juega el futuro de Nicaragua. En Nicaragua que estamos a las puertas de un proceso electoral, lo que se espera es de que los nicaragüenses reflexionen vean las propuestas que hacen los partidos políticos, vean, digamos, el panorama electoral como se presenta y en base a eso depositar el voto de manera informada, consciente y muy responsablemente porque se juega en este momento el futuro de Nicaragua frente a crisis económicas de pandemia y política interna de Nicaragua. España llama a que haya paciencia en la población al momento de ejercer el voto. En Nicaragua hemos visto que siempre que hay elecciones a nivel de presidentes, siempre hay escaramuzas y hay conflictos y hasta han habido muertos en algunas ocasiones, lo que el llamado es a que haya paciencia. Por eso digo, un voto informado, un voto consciente, donde la gente vaya a depositar su voto y se regrese a su casa seguro y segura de que ha hecho el bien no a un partido político, sino a un programa, a Nicaragua. Un programa que responda a los intereses de todos y todas las islas nicaragüenses. Y por lo tanto eso tiene que ver con una cultura de derecho, cultura política que tiene que ver con el respeto al derecho ajeno, tiene que ver con ejercer nuestro derecho de manera paciente y con cordialidad a las demás personas. Por lo tanto se espera de que en medio de, si hay provocaciones, etcétera, se debe uno de mantener con dignidad y con paciencia y ejercer su derecho y regresar con tranquilidad a su casa. Uno con la conciencia limpia y tranquila de que ha hecho todo conforme se lo dicta su conciencia. Noticias 12, Darlen Tellez.